¿Saben el cuento de Robin Hood? Es una historia famosa de un caballero de la edad media que hacía esas actividades ir a donde los ricos, quitarles y dárselo a los pobres entonces esa es la labor del Estado el Estado debe de quitarle a los que ganan a los que ganan, no es a los que tienen oiganme si usted se gana 100 lempiras que le cuesta lo que dice la ley pagarle 20, 24 centavos al Estado de su ganancia, para usted le quedan 75 centavos para usted para su empresa, para su familia, para lo que usted quiera pero aquí ni siquiera eso entonces me decía Quique Flores aquí el Estado no es como Robin Hood es como Hood Robin, le quita a los pobres para darle a los ricos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!